La EMPOX, anteriormente conocida como la viruela del mono, es una enfermedad viral zoonótica transmitida principalmente por roedores. Fue detectada en monos en 1958 y es endémica en África desde hace más de 40 años. En 2022 se extendió fuera de África a nuevas regiones. Se transmite a través de contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel, mucosas, también por gotículas respiratorias y contacto sexual. Incluyen lecciones cutáneas que evolucionan a costras, fiebre, fatiga, dolor de cabeza e inflamación de ganglios linfáticos. La OMS declaró una emergencia de salud pública internacional por un brote en la República Democrática del Congo, con 14.479 casos y 455 muertes. Aún no se han reportado casos en las Américas. En Argentina se han confirmado cinco casos de EMPOX de 39 notificados sin fallecimientos. La OMS declaró una emergencia similar en julio del 2022 por la rápida propagación del virus en países no endémicos, que se levantó en mayo del 2023.